Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza. A lo largo de los últimos 30 años la profesión periodística ha cambiado mucho en la ciudad de Valencia, particularmente en lo que respecta al seguimiento del Valencia Club de Fútbol. Y por eso nosotros nos sentamos en la mesa, en este Beur del Centenario Vintage número 28, emitido originalmente el 13 de febrero de 2019, con tres periodistas que saben perfectamente cómo se ha llevado a cabo esa evolución a lo largo de las últimas tres décadas, como son Carlos Egea, Javi Domènech y David Torres. Los tres son amigos, los tres han trabajado juntos durante muchos años y los tres reflexionaron sobre lo que es una primicia y lo que es una exclusiva. Peja Millatovic, Luis Aragonés, entrenadores, jugadores, anécdotas, libertad informativa, la pérdida de la libertad informativa y muchos temas más. Esperamos que os guste. Veus del Centenario, com Paco Polit. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Beus del Centenario. Ya estamos en el programa número 28 de esos presupuestados como 50. Yo tengo serias dudas de que vayamos a llegar, ya veremos. Pero bueno, hemos superado el Ecuador y además lo hacemos en un mes de febrero, que está siendo muy bonito con esa eliminatoria de Copa del Rey, que luego vamos a tocar de manera tangencial, porque ya sabéis que este programa, Beus del Centenario, habla de las voces del Centenario del Valencia. Vamos a contar historias, anécdotas, reflexiones. Vamos a hablar de muchas cosas con además tres invitados de auténtico lujo que tienen mucho que contar respecto al club, sus entresijos, su historia y la vinculación que siempre ha tenido con el mundo del periodismo. Os recuerdo que podéis seguir este programa a través de las redes sociales, que todos los miércoles tenemos una nueva edición, que os tenéis que suscribir al canal de iVoox y que por supuesto tenéis que compartir los contenidos a través de vuestras redes y comentarlos también, porque la fortuna es que nuestros tres invitados hoy, nuestros tres tertulianos, tienen mucha presencia y mucha actividad también en las redes sociales. Empiezo como siempre, sentido de las agujas del reloj por el delegado del Desmarque en Valencia, don David Torres, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Hacía mucho que no coincidíamos tú y yo en un programa de radio. Es verdad, es verdad, hemos coincidido en muchos actos de Valencia porque nos perdemos pocos, pero es verdad que en un programa de radio no habíamos coincidido, pero bueno, el placer sigue siendo como la primera vez. ¿Cómo estás? Bien, tío. Estresado, te veo estresado. Estresado porque el centenario es un añadido más al día a día de un periodista deportivo en esta ciudad, que es un no parar, gracias a Dios, que la actualidad no para y cuando no es un pito es una flauta. Y bien, estoy estresado, pero contento de estar sentado con vosotros, que sois amigos. Ahora presentarás y muy contento porque para mí esto no es trabajo, es una diversión, un disfrute, ¿no? Charlar con amigos y de Valencia. Es que además te hemos juntado hoy con amigos de muchísimos años. ¿Cuánto tiempo conoces tú estos dos? Bueno, pues no lo sé, a ver, ¿cuántos? No sé. Bueno, conocerlos de, conocernos de compartir profesión, desde que yo tengo conciencia del periodismo, estaba Javi Domènech y estaba en Carlos Egea, por supuesto. Luego echamos lazos en una etapa muy, muy bonita en Canal Now, donde los tres fuimos jefes y hicimos maravillas en una época muy jodida y a partir de ahí, pues eso, ya la vida nos unió y ya no nos hemos separado. Javi Domènech, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Poco. Eh, periodista, además, siguiendo, me decías antes, camino de 30 años, la actualidad deportiva aquí en la ciudad de Valencia, que tiene mucho y muy bueno, no solo con el Valencia, sino también Levante, Villarreal, Polideportivo, Baloncesto. En tu caso concreto, yo quiero preguntarte cómo estás viviendo, ya sabes que todos estos programas terminan con la pregunta de qué le pides al centenario, o sea, la guardamos para después, pero, ¿cómo estás viviendo como aficionado, como periodista, este 2019 del centenario del Valencia? Pues mira, este centenario coincide con un sexto centenario, yo soy muy devoto de San Vicente Ferrer, lo digo porque los voy a hilar, las dos cosas, ¿no? Se cumplen el 5 de abril de 2019, el Valencia cumple 100 años, el 18 de marzo, dos semanas antes, y el 5 de abril se cumplen 600 años de la muerte de San Vicente Ferrer. Y me está pasando que como actos del centenario, desgraciadamente, las instituciones están muy poco involucradas, tanto el Valencia como entidad, y por ejemplo el Ayuntamiento de Valencia, o las administraciones públicas, en el caso de la figura de San Vicente Ferrer, sobre todo por ser una figura religiosa, están haciendo que tengan poca... Visibilidad, ¿no? Y poca celebración de la que merece esa efemérides tan importante. Lo que pasa es que los que somos valencianistas, lo que hemos vivido intensamente ese club, desde dentro, por trabajo, por devoción, por afición, sí que le damos una importancia a esos 100 años que se cumplen, por todo lo que sentimentalmente arraiga el Valencia Club de Fútbol. Pero me da la impresión de que estamos desaprovechando una magnífica ocasión que de no ser por la mayoría de medios de comunicación privados que están haciendo fuerza para recalcar la efemérides, que quedaría casi, casi completamente vacío porque ni el club, y aquí no le voy a pedir a las instituciones que hagan, pues es una cosa del club que debería hacer. Claro. El club no está haciendo nada por que esta marca importante de 100 años sirviera incluso como proyección de marketing para el futuro. Y yo creo que estamos desaprovechando una gran ocasión. A mí me da la sensación de que es una crítica recurrente durante esta temporada porque llevamos 28 programas y prácticamente en todos ha habido un comentario calcado al tuyo, muy similar, con lo cual, insisto, yo a la gente no le digo lo que tiene que decir. Aquí hoy no hay guión, cada uno opina libremente. Y como ha dicho antes David Untaco, que sepáis que aquí se puede. Esto no es la radio, esto es un podcast. Por una parte del castellano. Aquí podemos decir lo que queramos. Hombre, jodida era un adjetivo descriptivo. Además, como dijo Camilo José Cela, jodido no es lo mismo que jodiendo. Que jodiendo, porque no es lo mismo. Está lo mismo que está durmiendo. Carlos, Charlie, Gia, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Tú eres además partidario de usar la retranca del lenguaje también de vez en cuando para tus análisis que haces en CV Radio, con el partido de CV Radio, con Paco Lloret. Lo podéis escuchar de manera habitual. También en esa eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Betis. Y lo primero es lo primero. A estos dos, cuéntame, ¿cuál es tu historia con los personajes? Hombre, yo a Javi lo conozco desde el 92, creo que. Sí. Y no me falla la memoria. Yo era jefe de deportes de Copa en ese momento. Y se me sentó un día que quería hacer prácticas. La verdad es que sabía de todo. Era un poco insoportable, ¿no? Sí, porque tú, claro, ahí en esa época terminábamos el Valencia, el Levante, pero claro, la pelota valenciana, el tiro y arrastre y tal, a mí me ha resultado un poco angustioso ver cómo alguien dominaba tanto los deportes. Pero no había nadie con más ilusión de ser periodista en mi vida. Y he tenido compañeros magníficos que están en los medios de comunicación trabajando muchos, pero nadie vivía el deporte con la pasión que lo vivía Javi. Es un caso tremendo, porque además, yo te cuento una anécdota. Yo era el segundo día que trabajábamos en Copa, estaba asomado en la ventana. Uy, ya empieza a salir todo, llevamos dos minutos. Y comento, uy, ¿a qué chaval no es Javi? Iba leyendo el marca, porque Javi tenía guardados todos los marcas de los últimos diez años en su casa. Su madre estaba desesperada porque era un nido de mierda así, hablando claramente. Y entonces yo lo estaba mirando y iba a chillar, se traga, se traga, se traga la farola. Y se tragó la farola. Obviamente, entonces esa fue mi segunda imagen, mi segunda imagen de él. A David lo conocí en el torneo de medios de Fútbol Sala. Uy, buen sitio para conocer a alguien. Como rivales, sí. Y luego ya lo conocía de vista, en el principio, en la bancada de prensa. Pero sobre todo, como ha dicho él, nos unió mucho, una época muy complicada en Canal Now, que luego vivimos contigo también en Radio Now y en otros medios que no quiero comentar en este instante. Mejor, mejor. Pero bueno, los conozco toda la vida. Javi es como mi hermano pequeño. Yo no me escondo a decir que es mi hermano pequeño. Y David es mi hermano, no más pequeño, pero sí. Es decir, tenemos una bonfileza tremenda y tenemos, no sé, hay algo más que amistad. La amistad no es solo ver a la gente, la puedes ver una vez al año y ser tu mejor amigo. En este caso tengo la suerte de que David lo veo casi todos los días. Y a Javi muchos. Bueno, quiero que sepáis que aquí podéis, aparte de sacar ese tipo de basura escarbada que lleva muchos años en el tintero y que es vuestro momento de que la gente la sepa, a mí me gustaría empezar, por el principio, como debe ser, con vuestra primera historia vinculada al periodismo profesional. Bueno, también como becarios me puede valer, porque todos nos hemos pasado por ahí. Vuestra primera historieta valencianista, por ejemplo, tú, David, cuando empiezas ya a trabajar eres una persona seria y responsable. Bueno, eres una persona profesional. Dejalo, déjalo en una persona. He corregido, he corregido. Yo, por no alargarlo mucho, porque me empatizo mucho con los oyentes y creo que lo que les interesa más que no esta historia en sí, sino lo que tiene que ver con el Valencia. Yo mi primera gran historia, en el periodismo empecé en Radio Luz y te había hecho cosas hasta que en diciembre del 95 en Superdeporte, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, pues en Superdeporte con José Manuel Parra empecé a hacer polideportivo, básquet, una etapa muy, muy bonita y después ya en Superdeporte, no sé ahora cómo funciona, el paso era, pues, oye, ya hacías el Valencia y ahora como un poco entrabas dentro de la profesionalización de la redacción, ¿no? Sí. Yo me acuerdo perfectamente, la primera, la primera gran cobertura era cuando le sale una oposición a Paco Roch, que estaba... Es que no recuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llamaba? Yo me acuerdo del jefe de prensa, que luego coincidí con él en Canal No, que era Benjamín Marín, era Salven... Sí, era... Bueno, pero oposición a Paco Roch era el dato, o sea, después de... Sí, sí, la oposición. ¿No era el político Rus? Sí, sí, es verdad, Alfonso Rus era la cabeza divisible de aquella... Y a mí, en aquel tiempo, sabéis las líneas editoriales, Superdeporte estaba, pues, más pro Paco Roch. Entonces, ¿a quién mandaron a cubrir...? Al pollo. A cubrir la rueda de prensa de la oposición, salvando las distancias y con el tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando volví a la redacción, claro, yo pollastre, que estaba todavía estudiando, pues no sé, sería primero de carrera y tal, pues tú, caray, ya vas a una idea de cómo enfocarlo y tal, y allí me cogieron, no voy a decir las personas, porque por respeto a ellas, que todavía están por aquí entre nosotros, me cogieron y donde yo iba a poner uno, dos y tres, me dijeron, eso es menos uno, menos dos y menos tres. Escuchad, no es ninguna crítica a Superdeporte, a la que considero mi casa profesionalmente hablando, y mi cuna, porque, bueno, las líneas editoriales de los medios están ahí, y basta cogerse hoy la portada del país y la del mundo para ver que de la misma cosa hablan de forma distinta. No, digamos que ese día aprendiste de golpe, varios cursos de golpe, ¿no? Claro, ese día aprendí, yo siempre cuento una anécdota, he sido tutor de becarios muchos años, en Canal Now, ahora en el Desmarque y tal, y siempre les digo lo mismo, yo siempre recuerdo el primer día de la carrera, una profesora que teníamos en lenguaje periodístico de primero, que nos dijo, en aquel tiempo, el libro de estilo del país, que era el periódico de la transición, era la referencia, ponía, no se puede meter más de trece palabras en un titular, y yo me acuerdo, ese primer día llego a Superdeporte, semanario de motor, y escribo, el coche rojo, no cabía más en la caja del titular, digo, cojones, perdón por la expresión, ¿cómo voy a meter trece palabras si me caben tres? Ese es el choque que, por eso yo digo a la gente, estudiar y licenciarse es importante y vital hoy en día, tener la formación, pero luego en el día a día se aprende lo que no está escrito. Esa pregunta, ¿cuándo os disteis cuenta vosotros de que lo que enseñaban en la facultad o lo que enseñaban en los libros no era lo que te encontrabas? Yo antes de acabar primero, yo antes de acabar primero ya. Sí, yo creo que... El primer día prácticamente. El primer día de la carrera, yo creo, lo digo por si alguien nos escucha, que es fundamental la titulación, que tiene que sacársela, hoy en día todo tiene que estar avalado por una titulación, pero en profesiones, casi todas deberían ser vocacionales, pero en el periodismo que es casi puramente... Más vocacional que otras. Puramente vocacional lo que le puedan enseñar en la facultad, que hay que hacerla y hay que conseguir la titulación, le puede valer luego un 10%. Estoy de acuerdo en parte, yo diría 5%. Bueno, es la base, es la base. Sí, no, pero por ejemplo, yo aprendí mucho vocabulario en la facultad y errores a lo mejor gramaticales que se cometían. La facultad me sirvió para eso y para enriquecer mi lenguaje. Pero claro, el periodista es que depende tanto del momento, de la situación, de tal, y eso no hay manera de estudiarlo preconcebidamente. O sabes afrontarlo cuando te llega el momento o es imposible. Es como la farola que se ha cruzado en tu camino. Correcto, correcto. No sé qué pasa. Ha sido muchas, ¿eh? Puedes interrumpirles, Charlie. No, no, no. Yo soy el mayor. Puedes interrumpir. Yo soy el mayor y entonces me gusta mucho escuchar a la gente. Yo coincido con lo que ha dicho Paco y con lo que ha dicho Javi. La carrera, es decir, el que no nace periodista, no puede ser periodista. Correcto. Es decir, por mucho que saques 10, yo tengo magníficos compañeros de 10 en la carrera que no saben escribir un artículo, que no saben hablar en público, o que no saben. Que no comunican. Nada. Que no comunican. Voy a contar una deuda que me pasó hace 8 o 10 años. Se cumplían 25 años de los que habíamos estudiado. Yo estudié en Juan XXIII en Burjasot y la segunda parte en Guillén Tatay. Y se cumplían 25 años de que habíamos hecho juego en Guillén Tatay. Éramos 60 o 70 alumnos. Y entonces salió el psicólogo del colegio y dijo todo serio. Os voy a contar un secreto hoy. Y nosotros ahí mirándonos y dice, solo una persona de las que estáis sentada es ahora lo que quiso ser de joven. Y yo me estaba la comanda al lado. Y dije, ¿qué no sé qué? ¿Puedes venir? Y yo dije, pues sí. Y me contó. Te sacó ahí delante de todo. Me sacó de todo y dijo, es el único que dijo que quería ser periodista deportivo. Y los compañeros me decían, es que no para de dar la palita. Y me retrató a partir de los partidos que jugábamos. Pero el único que con 12 o 13 años o 14, por tanto, la carrera, claro, hay que tenerla. Pero la de periodismo y cualquier carrera, cuantas más carreras tengas, más preparado estás. Pero o tienes esa chispa o tienes esa locura, que yo creo que es más locura que chispa, y te encanta esto, o ir a trabajar a esto sin gustarte, debe ser un suplicio insoportable. Yo creo que hoy por hoy es algo inimaginable, teniendo en cuenta la situación del sector, que tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de con el periodismo, pero es horrible. Se lo digo también yo a todos los becarios, te tiene que gustar mucho, mucho, porque tienes que comer mucha, mucha mierda. Solo gustándote mucho tienes esa capacidad de aguante. Yo creo que...